Esta comparsa que canta tiene una cosa vulgar, las plumas son de aves cruz del campo de Pucará, si usted me olvida me voy a ausentar. También estos tamborcitos que hemos tenido en ensayo son del cuerito de nieve del campo del talamaño, si usted me olvida me voy a ausentar. Mi respetable padrino a usted lo vengo a buscar, quebrantando las cadenas por venirlo a saludar, si usted me olvida me voy a ausentar. Para cantar la vida la tienen mucho que entender, porque no sabiendo coplas no saben que responder, si usted me olvida me voy a ausentar. Si coplas faltan señores por coplas no estén llorando, en mi casa tengo un árbol con coplas escaladeando, si usted me olvida me voy a ausentar. Yo soy como la chicharra, corta vida y larga fama, soy de salta y hago falta, y hago falta. Y me la paso cantando de la noche a la mañana, soy de salta y hago falta, y hago falta. No soy cantora del campo y menos de la ciudad, soy de salta y hago falta, y hago falta. Soy cantora y por si acaso, ni en caso de necesidad, soy de salta y hago falta, y hago falta. Los gallos cantan al alma, yo canto al amanecer, soy de salta y hago falta, y hago falta. Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender, soy de salta y hago falta, y hago falta. Yo soy torito cumbreño, albahaca y aní, y recién caigo pa'l llano, donde te has ido, que recién vení. En las astas traigo invierno, albahaca y aní, y en el valido el verano, donde te has ido, que recién vení. La vaca viene balando, albahaca y aní, por medio de aquellas peñas, donde te has ido, que recién vení. Viene pasando cañadas, albahaca y aní, viene buscando la senda, donde te has ido, que recién vení. La cabrilla voltea el pelo, albahaca y aní, la oveja voltea la lana, donde te has ido, que recién vení. El peje dentro del agua, albahaca y aní, al año voltea la estama, donde te has ido, que recién vení. Morenito soy señores, albahaca y aní, moreno de Maimara, donde te has ido, que recién vení. Así moreno es el trigo, albahaca y aní, pero blanco sale el pan, donde te has ido, que recién vení. Tengo una vaquita manzana, la vaca más buena moza, de fondo color canela y manchas de mariposa. De fondo color canela y manchas de mariposa. El tero tero me canta, y el chaca me pega un rito, y la lechuza me dice, ¡tas baratas con el pico! Y la lechuza me dice, ¡tas baratas con el pico! Los sapos de la laguna, huyen de la reimpuesta, Los chiquitos dicen Tunga y los grandes Tunga. ¿Qué haremos compañerita y con tanta gente sentada? ¡Parece el zapallo elador de la cosita pasada! ¡Parece el zapallo elador de la cosita pasada! ¡Parece el zapallo elador de la cosita pasada! Yo soy quien pinta las uvas y las vuelve a despintar. ¡Al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar! ¡Flor del disco ya se me dejó! ¡Arbolito chiquitito con tamaña ramazón! ¡En donde quise sombrearme con más ganas me dio el sol! ¡Parece el zapallo y hacerme el favor! ¡Soy lo mismo que el colludio cada año salgo a cantar! ¡Domingo, lunes y martes, tres días de carnaval! ¡Domingo, lunes y martes, tres días de carnaval! ¡Parece el zapallo elador de la cosita pasada! ¡Parece el zapallo elador de la cosita pasada! ¡Flor del disco ya se me dejó! 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 Vamos vida yo ya me voy, vamos vida yo ya me voy, por mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Solito soy como el mundo, ay sí, solito como el caldón, ay no, de noche me da la luna, ay sí, de día me pega el sol, ay no, serás libre palomita como soy yo, como soy yo. Vamos vida yo ya me voy, vamos vida yo ya me voy, por mi cajita de cuero te digo adiós, te digo adiós. Duraznito verde recién cortadito, leche recién ordeñada debajo del sausanito. Ramito florido, llenito y claveres, ramito florido, llenito y claveres. Aquí lo tengo en mi mano para darle a mi mercedes, aquí lo tengo en mi mano para darle a mi mercedes. Agua de la sequía trayendo su bulla, suena lo mismo que el cielo cuando se carga de lluvia. Nubecita negra, nube de verano, nubecita negra, nube de verano. El amor crece en el mundo durante todito el año. El amor crece en el mundo durante todito el año. Cuando oigo sonar la caja me voy y me voy, se me hace que todo tengo. La flor que me gusta la corto y me voy. Cantando esta vida, la me voy y me voy, con las coplas me mantengo. La flor que me gusta la corto y me voy. De las piedras nace el agua, me voy y me voy. De los árboles el viento, la flor que me gusta la corto y me voy. De mis pechonas en coplas, me voy y me voy. Del corazón sentimiento, la flor que me gusta la corto y me voy. Yo vive correr el viento, me voy y me voy. Y entonces le pregunté, la flor que me gusta la corto y me voy. ¿Dónde estaba mi esperanza? Me voy y me voy. Y el viento vino y se fue, la flor que me gusta la corto y me voy. Del campo vengo llegando, brincando sobre las flores. Como soy de papichuelas, vengo cruzada de soler. ¡Para que me gusta la corto y me voy. Turroncito de alférico, botón de pititini. Si no tenés ni un amigo, hacete amiga de mí. Las palomitas del campo nacieron para volar, mi corazón nació libre y alegre para bailar. Alegre, mosito y sí, oh, alegre, viejo y morir, cuando oigo sonar la canta, me amanezco sin dormir. En esta calle, señores, todo el mundo cante bien, y a la entrada hay una rosa, y a la salida un clave. Y después de haber cantado, haremos la despedida, a la rosa de la entrada, y a la salida. Y si era pasar el río, en cimita de un camate, vaya y vuelva y no se duerma, y no se duerma. Si yo me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar. Vaya y vuelva y no se duerma, y no se duerma. Las copas nevan saliendo, como ovejas de corrales. Vaya y vuelva y no se duerma, y no se duerma. Vaya y vuelva y no se duerma, y no se duerma. Soy como el agua del río, cuando recién va corriendo, vaya y vuelva y no se duerma, y no se duerma. Vaya y vuelva 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 y no se duerma. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la provincia y salta! ¡Viva! ¡Viva el carnaval! ¡Viva la provincia y salta! ¡Viva! ¡Viva el carnaval! ¡A la huella, huella, huella sin besa! ¡No más se salve en la huella, no más se hace el brazo! Cantar demanda, señores! ¡Viva la tiquita divina! No estando para cantar, es su cariño puro de amor. Mi corazón lastimado, ¡Viva la tiquita divina! ¡Más está para llorar, es su cariño puro de amor! Se está dando a otra banda, ¡Viva la tiquita divina! Pasó una par de colabores. 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 No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. No puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. Si no puedo olvidar que vivan las flores de aquí, causa la pena y hace encoñar. Yo soy Daddy los ojos que vivan las flores de aquí, Usos que vivan las flores de aquí, He nimmt las flores de aquí, no期én los ordenadores de aquí, Persona y el ritmo de esta caratvo de aquí y HeatANK Alcázar portions de aquí. Los pollos de aquí, depresan las flores de aquí, Los pueblos de aquí de de aquí yIFA de aquí los segufen de aquí, ¡Gracias! La naranja nació verde y el tiempo la maduró. La naranja nació verde, ven y llévame. El tiempo la maduró. ¡Llévame lejos, ponla y bócame! Mi corazón fue libre y el suyo lo cautivó. Mi corazón fue libre y ven y llévame. ¡Llévame lejos, ponla y bócame! 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 Gracias.